¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión ya está disponible la información de los nuevos Gachapon, así donde sale Songli, que tengo entendido que se dice Songli, algo así, realmente dispensen mi pronunciación, estaba viendo a una amiga china que estaba mencionando ese tipo de situaciones. Pero bueno, antes de comenzar ya saben, no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Hay datos importantes, el banner va a durar desde el 1 de diciembre hasta el 22, dos días antes de Nochevieja y tres días antes de Navidad. ¿Por qué va a durar tanto? No lo sabemos, normalmente duran 15 días, pero según las cuentas debe salir bien. Datos importantes, bueno, pues que Chungui y Razor van a tener más probabilidades de salirnos, o sea, espero y yo les deseo muchísima suerte con Songli o Songli. Yo les deseo suerte, pero yo quiero que me salga un dupe de Razor para poder incrementar sus skills. En este caso espero que me toque Chungui, pero realmente ya saben, Songli que les toque con la primer protogema que ustedes estén gastando prácticamente, ya saben, yo les deseo suerte. También tenemos información acerca de Xinjiang y es que nos menciona que cuando acabe el banner, esta se va a agregar al pool, o sea, al gachapón permanente. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque si tú te estás apuntando de cierta manera al personaje y de momento también hay que tener en cuenta que el banner, bueno, el gachapón permanente, no es tan relevante porque, bueno, han estado saliendo personajes. Songli no se va a agregar, pero la relevancia de ese banner va a ser cuando se comiencen a repetir personajes, o sea, cuando repitan el banner de Venti, cuando repitan el banner de Klee, el de Tartaglia e incluso el de Songli. Muchísimas más veces en lugar de ahorrar puedes apostar por el banner permanente para conseguir dupes para tus personajes y ahí es cuando normalmente se agregan en la segunda aparición. Normalmente los gachas funcionan de esta manera, pero eso es enteramente especulativo. Yo no les puedo asegurar que realmente van a tener la probabilidad de que los unan o que tengan realmente chances de que algún día se unan. Puede ser que sea a punto y aparte, mi hojo diga realmente nunca va a haber banner personajes de estos en banner permanente, cosa que lo dudo, pero bueno, siempre es especulativo. Entonces, apostar por Songli o las personas que ya lo están esperando porque recordemos que también viene Xian y pues ahí vendría la discrepancia. Eso hay que comentarlo porque pues tienen sus pros y sus contras, aparte de que todavía no los tenemos en mano para realmente verificar. Tartaglia es un personaje que muchos dicen que no sirve y otros tantos dicen que sí funciona de excelente manera. Entonces, pues siempre va a depender en las manos de quien esté para saber qué tan capaz es uno o no de poder utilizar al personaje o verificar si el personaje está equilibrado. Y aquí, como pueden ver, está pasando una ambulancia. Yo no sé qué está pasando, pero parece que van jugando porque nada más van haciendo ruidos así de... Creo que es ambulancia o los bomberos, yo ya no sé qué chintetes lo pasan en la calle. Pero bueno, ya se está alejando. Es importante saber que va a estar el evento para probar a los personajes, para checar si nos gustan o no gustan, si vale la pena tirar o no. Como les menciono, ese es un tipo de análisis que hay que hacer diferente. Lo bueno o lo que nos menciona aquí que las armas también no se van a agregar al permanente, o sea, la lanza y lo que sería la nueva espada. Lanzar las profundidades, espada de Desiliac y no se está mencionando. No me lo estoy inventando. Aquí se las armas exclusivas no serán añadidas al gachapón permanente. Las horas mencionadas, o sea, que si quieren estas en específico armar a su Zongli, pues van a tener que apostar por los dos banners. Algo pues un poquito desgastante, pero sería su opinión de cada quien. Ya saben si gastan o no gastan. Ustedes mismos sabrán. También nos está mencionando que se va a estar agregando el evento. Ahí nos estaba poniendo al amigo este que está ahí comentando. Que es nueva misión legendaria. Para poderla hacer, aquí nos menciona que hay que ser nivel 40. Entonces, yo especularía que sería 42, pero no. Al parecer ya todas las misiones legendarias pues tienen el tope de nivel 40. Las personas que apenas son nivel 30, bueno, pues tienen ya 5 misiones. Les va a agregar una sexta misión legendaria. Cosa que a mi punto de vista está bien. Pueden juntar más recursos y pueden disfrutar más de la historia. Porque normalmente estas historias, bueno, estas misiones traen una buena historia consigo. Dice que pues obviamente ya desde después de la actualización. O sea, el primero de diciembre vamos a poder disfrutar de este tipo de contenido. Esto es lo más relevante que de momento hay. Aparte se supone que va a venir lo que sería el evento también que nos van a hacer no utilizar ningún tipo de vuelo, transporte ni nada. Para ser tipo de Rappi o ser tipo de Uber dentro del juego. Hay que verificar cómo es. Es por protogemas. Entonces va a ser importante. Recuerden, si van a apostar por Song Lee. Realmente se nota de momento que es un buen personaje. Yo les deseo muchísimas de las suertes. También para las personas que están esperando por Shang y no van a apostar por Song Lee. Pues igualmente la mejor de las suertes chicos. Creo que de momento pues no hay mucho más que agregar. Esto es de momento lo importante. Yo nada más les pediría que un F, suerte o lo que sea. Para que me toque mi dupe de Razor en las protogemas que yo llegue a tirar. Y pues ahora sí chicos. Ya saben. No olviden comentar el video anterior para verificar qué tipo de sorteo quieren. Creo que de momento está ganando la bendición lunar. Pero no se rindan los que quieran el pase de batalla. Entonces pues de momento ya saben. Mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana. Y seguirme en Instagram. Pues creo que de momento pues nos vemos para la Prox. Chau, 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 chau. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudar los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco cuando lanzan sus ataques.